De vuelta en Roma. El cardenal australiano George Pell, que había sido apartado de su cargo de ministro de Economía del Vaticano por acusaciones de pederastia, llegó el miércoles a la capital italiana. El purpurado, de 79 años, pasó 13 meses en una cárcel de su país, pero en abril fue absuelto de los cargos. Su regreso a Roma coincide con el nuevo escándalo por irregularidades en las finanzas del Vaticano que le costaron el cargo hace pocos días al influyente cardenal Ángelo Betiu, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, acusado de malversación de fondos de la Secretaría de Estado. Pell había sido nombrado por el Papa Francisco en 2014 para luchar contra la corrupción dentro del Vaticano. Según el Vaticano, por ahora no ha sido programada una reunión con el Papa Francisco, aunque expertos en asuntos de la Santa Sede consideran que no se puede descartar un encuentro con el pontífice.